El que baila mi montuno reconoce buen sabor El que baila mi montuno reconoce buen sabor Yo quiero cantar con mucha salsa y vigor El que baila mi montuno reconoce buen sabor El que baila mi montuno reconoce buen sabor Pregúntaselo a Asunción, ella sí que lo vacila Le sale del corazón y lo bailan en las esquinas El que baila mi montuno reconoce buen sabor El que baila mi montuno reconoce buen sabor No hay que ser especialista en cuestiones de sabor Se puede reconocer en el ritmo del tambor El que baila mi montuno reconoce buen sabor El que baila mi montuno reconoce buen sabor No, 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 no Que va, mi granizo un montuno Contigo negrita lo quiero bailar El que baila mi montuno reconoce buen sabor El que baila mi montuno reconoce buen sabor No, 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 no... El que baila mi montuno reconoce buen sabor Esta es la fiesta de buen sabor Esta es la fiesta de buen sabor De buen sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la fiesta de buen sabor! ¡Esta es la fiesta de buen sabor! ¡Esta es la fiesta de buen sabor! ¡Quiero bailar con acuición! ¡Esta es la fiesta de buen sabor! ¡Esta es la fiesta de buen sabor! ¡De buen sabor! ¡De buen sabor!